Pues hoy os voy a hablar de una de mis aves preferidas El halcón peregrino Pues aquí os presento un pollo hembra de halcón peregrino Os digo hembra porque en las rapaces sí que hay muchísimo dimorfismo sexual entre los machos y las hembras Normalmente las hembras tienen un tamaño un tercio superior a los machos Y quiero hacer este vídeo del halcón peregrino y dedicarle tiempo Porque es una de las aves o el ave rapaz mundialmente distribuida Habitan prácticamente todos los lugares del globo terráqueo Con excepción de Nueva Zelanda o incluso montañas muy altas O el interior de selvas tropicales muy densas Donde se ha visto que sí que hacen migraciones pero no llegan a criar El halcón peregrino originariamente criaba o cría en acantilados, en roca Pero hoy en día se ha adaptado fenomenal a vivir en muchas ciudades Como por ejemplo tenemos los madrileños La suerte de tenerle criando en alguno de los edificios emblemáticos de nuestra comunidad Porque es tan cosmopolita y se ha acostumbrado tanto a vivir tan cerca del hombre Muchas veces no sabemos lo cerca que llegan a estar de nosotros Pero que incluso hasta en las terrazas de algunos de los pisos de grandes ciudades Como puede ser Madrid lo podemos encontrar Tiene uno de los vuelos y uno de los desplazamientos más rápidos del mundo Los halcones peregrinos tienen una técnica cazando Que se ha utilizado ancestralmente en cetrería Es que vuelan por altanería Su técnica de vuelo es subir, volar altísimo Hasta convertirse en un punto prácticamente invisible Y caer en picado hacia su presa Y literalmente acuchillarla en velocidades que se han llegado a medir Que rondan los 400 km por hora No hay ningún otro animal en el mundo Que haga un desplazamiento a 400 km por hora Para ello ha tenido que adaptar toda su anatomía Es muy parecida, si os fijáis, a lo que sería un proyectil Es una cabeza pequeñita con unas alas muy anchas Súper musculado, fijaos que espalda Y hace esta forma de triángulo Esta forma es así para penetrar en el aire A velocidades que son, bueno, bajan Realmente cuando bajan en un picado Van haciendo incluso un ruido Van cortando el viento con las alas Y llega a hacer hasta incluso un silbido Según cae, ¿no? Y hacen unos picados Realmente ver a uno de estos animales cazar Es extraordinario Es espectacular Como os digo Desde hace ya miles de años Se han utilizado el hombre Los ha utilizado en la cetrería Se han domesticado Hoy en día son muy estrictas Las leyes que regulan Tanto su tenencia como su comercio Veréis que todas estas aves Deben estar siempre anilladas Que es una de las cuestiones Que nos dicen que están controlados Y que se crían en cautividad Y esta en concreto Esta es una hembra Como os he dicho Es un 30% más grande que un macho Las hembras de halcón peregrino Dependiendo de la subespecie Porque hay muchas subespecies Como os digo El falco peregrinus Que es la especie Es un ave cosmopolita Es mundial Tiene distribución por todo el globo Pero sí que es verdad Que en cada parte Ha habido una subespecie diferente Concretamente la que tenemos en España Es el falco peregrinus broquei Donde las hembras rondan Un peso aproximado Es un pájaro aquí en España El peregrino es un pájaro pequeñito Con los peregrinos que podemos encontrarnos En el centro de Europa En el norte de Europa O en el norte de Estados Unidos Las hembras suelen pesar Ya adultas Entre 850 Raros la que llega a 900 gramos Y los machos suelen rondar Los 550-600 gramos En peso gordo Cuando se les mete a cetrería El arte de la cetrería El cazar estos otros pájaros Porque son aves que son ornitófagas El cazar otros pájaros con ellas Implica que tenemos que hacer Un manejo muy estricto del peso Normalmente de su peso gordo adulto Suele bajarse un 10% Para que estas aves puedan ser entrenadas Y puedan ser manipuladas Y puedan ser domesticadas Entre comillas Porque nunca se llegan a domesticar Es un animal bastante salvaje Pero sí que lo que hacemos Es que tolere la presencia humana Cuando se ha criado cerca del hombre Que es lo que solemos hacer ahora Que estas aves se críen En contacto cercano con el ser humano Y que no reconozcan al ser humano Como un enemigo Es una de las cosas más importantes Para poder manejarla sin problema Más características Es que evidentemente son ornitófagos Comen solamente otros pájaros Y sanitariamente También os quiero hablar un poco Porque eso le trae problemas O sea, un ave que come otras aves Pues fundamentalmente palomas O sea, la presa por excelencia Del halcón peregrino Es la paloma Aunque aquí en España También depredan bastante Sobre la perdiz roja Y se utiliza mucho Para la caza de la perdiz roja Fundamentalmente su presa ideal Es la paloma abravía De hecho en las ciudades Depredan mucho sobre palomas abravías Y como sabéis Las palomas Pues son portadoras De muchas enfermedades Que le pueden transmitir A estos animales Y vemos de hecho Muchos problemas Por ese motivo Es muy importante Que se lleve un control De sus heces Y un control de parásitos Los parásitos Suelen ser Uno de los problemas Más frecuentes En este tipo de aves En aves rapaces Y se debe controlar Por lo menos Mínimo dos veces al año Pero lo ideal Es hacerlo en aves Que están cazando Hacerlo por lo menos Cuatro veces al año Hacer un control Tanto de hisopo Faríngeo Como de heces Ya os digo Por lo menos Tres o cuatro veces al año En aves que están saliendo A cazar Y una vez que Tenemos sometidas A un estrés Por control de peso Para que cacen Para nosotros Más características Bueno ya veis Si que os quiero hablar Del plumaje Algunos de vosotros Lo veréis Y dices Pues no me parece Como los halcones Que yo he visto El plumaje Es completamente diferente El de pollos Y el de adultos Esto es una estrategia También de la naturaleza Para que los adultos No reconozcan A los pollos Como unos competidores De territorio Simplemente por el Dimorfismo que hay Tiene diferentes colores Ahí estáis viendo Que esto es un Un jaspeado Y el color es marrón Cuando realmente El adulto El fondo del pecho Es prácticamente blanco Con la espalda gris Es muy diferente Yo os invito A que busquéis más vídeos Sobre el halcón peregrino Porque es muy fácil Distinguir Cuando estamos ante un pollo Y cuando estamos ante un adulto Y cuando estamos Ante una hembra Y cuando estamos Ante un macho Por la diferencia De tallas De los dos Otra de las cosas Que veréis también En pollo Es la cera del pico Todavía está azulada Todavía no se ha puesto Amarilla También el reborde De los ojos Se tiene que poner Más amarillo Y las patas Se ponen más amarillas Normalmente con la edad También Este jaspeado También Se diferencia mucho Con respecto A la alimentación Que está recibiendo Los betacarotenos Naturales Halcones Que están depredando Sobre aves Del campo Directamente Tienen un color Amarillo Bastante más intenso Es importante También la exposición A la luz del sol Que tenga Muchos factores Que influyen En la pigmentación De estas aves Hablando un poco De su ecología Muchos de los peregrinos Donde sobre todo El clima Durante todo el año Es más o menos suave Son sedentarios No hacen migraciones Pero otros peregrinos De latitudes Superiores O inferiores Donde los inviernos Sí que son realmente duros Hacen migraciones Hacen migraciones Que además Incluso Atraviesan Y van a pasar Sus inviernos A climas Donde es más suave Incluso Hasta a climas tropicales Ahora recientemente Hay estudios En los que se les ha puesto Radiotransmisores Y bueno Se ha hecho seguimiento De peregrinos Que hacen migraciones De 14.000 15.000 kilómetros O sea que Desplazan un montón En estas migraciones Ellos se hacen muy Cazadores nocturnos Y bueno Se les ve depredar Durante Sobre Muchísimas Muchísimas Aves diferentes Pero así Bueno Pues como Datos puntuales Os diré que Los pil Que normalmente Es la subespecie Que viven Acantilados marinos Pues depreda Fundamentalmente Sobre aves marinas Se ha visto Que Bueno Nuestra subespecie Los broque Son muy ornitófagos Y depredan Fundamentalmente Sobre la paloma Y sobre la perdiz Y bueno En centro En centro Europa Los peregrinos Depredan También Gaviotas En la ribera De los ríos Y bueno Ahora los que más cercanos Están a las ciudades Pues depredan mucho Sobre las palomas De la ciudad Por eso Es un nuevo hábitat Para ellos Estos edificios Pues un poco Suplementa A los acantilados A muchos de los acantilados Donde ya Ellos no Pueden vivir Porque su hábitat Pues se ha deteriorado Mucho Como os digo Siempre En condiciones naturales Crían en acantilados Aunque algunas de las subespecies También se les ha visto Criar en huecos De árboles Sobre todo En Estados Unidos En coníferas enormes Pues en huecos De estas coníferas grandes Su pareja Se queda de por vida Son Bastante fieles Sobre todo Cuando la pareja Ya reproduce Durante dos o tres años Seguidos No va a cambiar De pareja A no ser que haya Un accidente Entonces En este caso Si se muere Uno de la pareja Si que buscará Otra pareja De reemplazo Los machos Suelen tener Un nido Bastante fijo Que suelen Utilizar dos o tres Plataformas A lo sumo Para reproducirse Y cada año Pues varía poco Su posición Mantienen un territorio Que en las mejores De las condiciones Se separan Del competidor Un kilómetro Un kilómetro y medio Pero normalmente es más Porque eso les asegura Estas competiciones Por el lugar Les asegura Que van a tener Las presas suficientes Se piensa que la adaptación De que el macho Sea más pequeñito Que la hembra Biológicamente Tiene mucho sentido Porque depredan Sobre tamaños Diferentes De tal manera Que por ejemplo Nuestro broque Y se ha visto Que el macho Caza más Pajarito Y presa pequeña Ave pequeñita Y la hembra Si que depreda Pues sobre Incluso llegan A depredar Sobre patos Y aves más grandes Por tanto Entre el macho Y la hembra No se hacen Competencia A la hora De tener Sus presas Y aumentan El rango De abanicos Estas hembritas Pueden llegar A poner Tres Cuatro O como mucho Cinco huevos De los que normalmente Van a salir Adelante Dos o tres Pollos Pero si que es verdad Que durante el primer año La mortalidad En pollos Es altísima Incluso Se cree que supera El 50% Se ha visto En diferentes estudios Que esa mortalidad Es superior al 50% Pero si que es verdad Que una vez pasado El primer año de vida Ya la mortalidad Cae aproximadamente A un 15 Un 20% Y en condiciones normales En la naturaleza Llegan a vivir Aproximadamente Los 15 años Aunque En condiciones Ya manejadas Por el hombre Donde la comida No les falta Y donde los cuidados Veterinarios Pueden ser Pues más estrictos Y que se ha visto Algunos ejemplares Que llegan a vivir Incluso hasta Los 20 años Es un ave Que por supuesto No recomendamos Para nada Como mascota No son mascotas No son amigables Él está aquí conmigo Porque realmente Bueno Pues hemos convivido juntos Y tolera mi presencia Llegan a conocer A su dueño Aunque Perfectamente Pues Tolera En este caso A ella la veis Que está tolerando Las luces De la cámara La cámara y demás Pero conocen perfectamente A su dueño Y bueno Es una relación Un poco De No es mascota Como tal Es lo que quería decir Sino que es Un poco Una relación De colaboración De amigo Porque Llegan a coger Una complicidad Muy estrecha Con la persona Con la que salen A cazar Porque ellos Se acostumbran Ya cuando están Manejados por el hombre A cazar Dependiente al hombre Es decir El hombre es el que Ahuyenta la presa Y el ave es el que La consigue cazar Así se supone Que es como empezó Además la cetrería Hace miles de años Con pastores nómadas Estos primeros pastores Se fijaron que cuando Iban con sus rebaños De ovejas Las ovejas Espantaban a algunos pájaros Y de repente Venían otro pájaro del cielo Que era el que cazaba Esas presas Y así fue como Un poco se piensa Que fue el hombre Como se dio cuenta De que Estas aves Podían ayudarle A conseguir De algún modo Alimento Y es la historia De el hombre Y el halcón peregrino De la historia 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 De la historia